¡Suscríbete! 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 Es que perdón, hazle 9, todo el mundo está corriendo, compré mi rumo para esta rulia en el destaca flexible Yo salgo al otro día, sé que solo son momentos Un cañonazo, un cuarentena, un solo aburrimiento Cuarentena pa' qué, si como quiera nos vamos a joder Si como quiera nos vamos a joder Porque agarraron a Papo que se robó una TV Ya tú ves y los cuartos los cogió pa' beber pa' hueler Y cuarentena pa' qué, si como quiera nos vamos a joder Si como quiera nos vamos a joder Esto que te queda pa' qué, si como quiera nos vamos a joder Si como quiera nos vamos a joder Y cuarentena pa' qué, si como quiera nos vamos a joder Si como quiera nos vamos a joder Esto que te queda pa' qué, si como quiera nos vamos a joder Si como quiera nos vamos a joder Torri Cordone. Con Gordon. Tran, trán, 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 trán. Equify. La muralla. Estamos trabajando mucho y hablando poco. Making money. Jonathan Tatum, J Talvia, el papá de los pollitos Nos tienen loco ya con esta cuarentena Nos tienen loco, tienen que quitar eso en verdad Nos tienen frisado, yo por eso no me he ido para Nueva York ni nada Por la cuarentena ¡Una denuncia! ¡Una denuncia! ¡Adiós!